Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video para el canal, y bueno, estamos acá en el capítulo 4 Y bueno, estoy yendo con la Silverado a vender el cereal que quedó en esta tolva En este semillero en realidad Y bueno, después tenemos que cargar el cereal Seba, después enganchate la Starry Así le enganchamos la toma de fuerza para vaciar el cereal que tiene ahí Lo estamos haciendo descargar acá, porque bueno No es mucho, y creo que acá es donde están pagando más ahora, así que vamos a estar vaciando en esta planta de silo Bueno gente, espero que les esté gustando la serie porque... Lleva mucho tiempo Claro, lleva tiempo grabarla, editarla Y como estamos grabando todo de una en un mismo día, no... No sabemos en sí los comentarios, porque no podemos verlo obviamente porque estamos grabando todo en un mismo día Y no sabemos que les parece a ustedes la serie, esperemos que les esté gustando Yo creo que les va a gustar Y bueno Hay pocas series así Claro, vamos a ver donde está la entrada de esta cosa, porque nunca vine Creo que están en camino que está a la par Así que voy a tener que pegar la vuelta, eh Así que está en el camino que está a la par Así que voy a tener que pegar la vuelta por acá y agarraba ya Totalmente no hay tanto Pero bueno Ahora cuando estemos allá en la entrada sigo grabando Bueno gente Acá estamos entrando Y... Ahora vamos a descargar A ver qué onda Cuántas quitas nos dan Porque la primera vez que venimos a descargar este lugar La verdad Siempre descargamos en AFA nosotros Pero bueno Vamos a probar acá a ver cuánto Nos dan Buena atención Arre canjera Lo repromocionaba y era la primera que iba a descargar Pero bueno Por el momento calculo que Nos están dando bastante Y está Por el momento Así que con esta plata Ya vamos a comprar Dos sembradoras Que son las que necesitamos para seguir Y bueno Vamos a tener que comprar semillas también Vamos a tener que hacer este carro Vamos a tener que hacer los playos Vamos a tener que sacarle todas las barandas Todo Y bueno Ahora en un rato gente Vuelvo Bueno gente Acá estamos con el 120 Descargándole a la puladita Está medio duro el short La descarga Pero bueno Así la todo va a ser Sin nada Poder o podemos Está hacia acá No Por la parte tenemos que abrir el parquillo Para evitar y todo Si pero poder se puede arreglar Si se puede arreglar Y bueno Vamos a dejar esta terro acá Y bueno Vamos a dejar el 120 por acá Y Que después Tenemos que regresar bien Donde guardamos cada cosa Porque Eso todavía no lo teníamos Bien hablado Y bueno Vamos a vaciar esto con la cilberada Y cuando vacío esto Vuelvo gente Bueno gente Acá estamos yendo con la chata Hicimos playos Lo acopladito Porque Vamos a estar cargando Los pales de semillas Le tenemos que sacar todas las barandas Todo para hacer los playos Y así cargamos los pales de semillas Y ya tenemos para la siembra Porque si no No vamos a tener para la siembra Y bueno Antes de Alquilar otra cosa Ya que tenemos este carrito Lo hicimos playo Y listo Ahí lo único que tuvimos que alquilar Ahora fue el montacarga O la palita Como le digan No sé cómo le senté Para poder Subir los pales Viste El carrito No tenemos todavía Algo propio Y no queríamos gastar tanta plata En algo de eso Porque bueno No tenemos mucha plata Que digamos Viste Conseguí 200 lucas Vendiendo bueno Lo que había quedado Arriba de este semillero Y en la tolva Y bueno El ceba ya gastó En comprar nuevas cosas Porque bueno Obviamente las necesitamos Viste Entonces Para no seguir gastando En otro acopladito Y eso ya hice playo Así que ahora en un rato Nos vemos ahí gente Cargando Bueno gente Acá empezamos con el ceba Y esa Bueno gente Acá estamos en la tienda Ya Con los pales Ahí vamos a estar cargando los pales Ese que está gastado Bueno Porque el ceba obviamente Cargó la sembradora Yo voy a hacer exactamente lo mismo Voy a cargar la sembradora Y después Los otros pales Los voy a cargar en la tolva Y después Pero bueno Por ahora No tenemos sembradora Cuando vos vuelvas Vas a tener Medio nutre de sembrador Como veas Nada pero No arranqué Igual Venía a ayudarme a mí Y después arrancamos los dos juntos Más fácil Entramos ahora Y bueno gente Bueno Ahora como ven Empiezo a cargar esto Pero Voy a hacer un corte Porque voy a tardar bastante De terminar de cargar todo esto Así No se hace tan largo el episodio Y ahora en un rato volvemos Bueno gente Estamos saliendo acá Ma ma Venimos con dos acoplados Porque al final Terminamos comprando Un acoplado más Total Nos va a hacer falta Para la cosecha también Semillero más Después le ponemos las barandas Y listo Pero bueno Ahí venimos cargadito Con pales De semilla En el primero Y bueno En la chata traemos Los pales que sobraron De la sembradora Y atrás traemos Los pales Traemos cuatro pales De herbicida Y cuatro pales De fertilizante Así ya nos queda Para la fumigada Y bueno Los dos que acoplamos Son comprado y usado Obviamente Porque nos da la guita Para comprar todo nuevo Vamos a bajar por acá Porque no quiero hacer Mucha maniobra con esto Porque Vuelca fácil Vuelca fácil Yo Ya lo he testeado Y vuelca fácil Así que Lo hace por experiencia El Gil Claro Lo hace por experiencia Así que bueno Ahora cuando estemos llegando Allá a la estancia Por ahí Ya Ya vuelvo a grabar gente Ahí venimos Cargadito Bueno gente Ahí dejé el carro Con fertilizante allá Y bueno Me traje el de la semilla Nomás Porque Totalmente vamos a estar precisando Semillas Para sembrar Acá tenemos las naves Acá tenemos las naves Vamos a presentarlas Vamos a presentarlas Ahí Nine Vamos para acá esto Bueno Tenemos la nave del cebo acá La nave del cebo En realidad Tenemos las naves Porque ninguno De ninguno Pero bueno Tenemos El debo a 85 Con una sembradora Tranqui Y se simularon A comer Se supone que es una casa Esta sembradora Por el loguito Pero bueno Esta es una grometal Pero yo quise Una grometal Quise simular Pero de las viejas Viste Bueno Y acá tenemos El debo 120 Que bueno Es la primera vez Que lo vamos a estar Utilizando en esta serie Esto es una tancia Esto es una tancia En realidad Una tancia TR Y bueno Seba Pusiste al pedo Los marcadores Porque tenemos Piloto Nosotros Hermano Está aburrido Con piloto Bueno Vamos a arrancar las naves Si querés Arranca vos Lle clavamos entonces Soja Ya te ha preparado Ya te ha seleccionado Antes tiene que desplegar La sembradora Me dice Bajamos Y ahora si ¿A cuánto siempre? Espera Sin cariño 12 12 12 El mío no sé Primero voy a Voy a emparejar acá Y voy a tirar al niño No importa que quede en cachito Gente Porque Después al final Nos emparejamos Se para entender Que es la primera tirada Y bueno Pero bastante prolijo Venimos Si Igual Yo no tengo GPS Puesto nada Un poco Vengo Vengo a pulso No más Vamos Activa el GPS No más Clavo lo 10 Si Voy a tratar de ir sin piloto ¿A 10 lo clavo? Si Si Va sin piloto Pero yo tengo que ir corrigiendo Tus cachos Viste Ya Total Yo ahora arranco Para la derecha Y bueno Para la izquierda Y la bosta Ahí si Ya Vos te agarras Unos chicos Y la bosta Este partido viene a la mitad Ah no Tienes razón Estás más chico enmigo Vamos a ponerle acá Cualquier número Agente Total Esto siempre va variando Vamos a tirar Línea A Línea B Y vamos a agregar esto Esperen Es que no me acuerdo Bien como era Para el TPS Porque Te acordás como Configurálo Está Si Si Y bueno Vamos a mostrar Las líneas por el momento Porque no sé Si me las tomo bien Si Me las tomo joya Así que Vamos a darle Que siga las líneas Y ahora las sacamos Porque están Como efectivizando las líneas Y bueno Eh Está buena la sembradora Anda Uh Te está fallando Seba la sembradora ¿Cómo? Mira para atrás No Ah no No me habían cargado Las texturas Claro No es mi partida Bueno Ahora en un rato Volvemos gente Vale Bueno Acá venimos con el Seba Gente El Seba usa marcadores No sé Tiene piloto Y usa los marcadores Yo no lo entiendo El Seba la verdad Yo uso el piloto Si tengo piloto Uso piloto Tiene más prolijo el campo Y todo Si ven que Bueno Que deja esos cachos Les ambrador el Seba Es que bueno A él sí Se le está viendo bien Lo que pasa que Como yo no soy el creador De la partida No No se me está viendo bien No se me está viendo bien No se cargan la textura Claro A veces no me cargan la textura Así que bueno Eso para entender eso Pero bueno Ahí venimos nomás Tranqui Piolón Ahora Cuando Tengamos más avanzado Seguimos gente Bueno gente Ahí estamos tirando Sejo Porque bueno Obviamente Tuve que ir para allá Porque no me daba Para dar otra vuelta Si no Entonces ahora Completamos la parte De acá a la izquierda Que nos falta el medio Y después empezamos Con la parte de la derecha Así que Ahora en un rato Vuelvo a gente Ahí venimos Y ya avanzamos bastante El lado de la izquierda Ya lo hicimos Y ahora estamos yendo de la izquierda Para acá ¿Cómo andaba? Ahí se va ¿Qué estás? Ahí andamos Ahora en un rato gente Cuando terminemos Este campo Volvemos Bueno gente Acá terminé de sembrar yo Y ahí bueno Me calculo que ahora terminamos de sembrar el cebo Ya que está viniendo Y nos estamos trasladando para el otro lote Son dos lotes los que tenemos Así que es el de la estancia Y bueno El que trillamos es maíz Y en los dos vamos a sembrar soja el segundo Así que Ahí nos estamos trasladando para el otro lote Vamos a filmar ahí como Vamos a filmar No fui tomar Vamos a filmar ¿Cómo no? Nos trasladamos al lote Bueno Se cierra bastante la sembradora de tal Así que bueno Casi se la pongo la planta ¿Ya saliste vos? ¿Ya saliste vos? Sí Estoy en el camino Yo estoy preparando la sembradora acá Voy yo La verdad es que Me gusta bastante Como queda el debo con esta sembradora Aparte lo tira de esa hora Lo tira muy boya No gastan mucho también Eso es bueno Que esta sembradora Como una tira semilla al pedo Tira lo justo si necesario Porque me sobró bastante arriba todavía Y eso que sembramos un buen lote No les sabría decir más de hectárea Bueno Porque no tenemos el modo activado Pero Ya para poder Para los próximos capítulos Yo la vamos a tener seguramente Me tuve que abrir Con un perro Para entrar acá Y sin embargo Creo que no pasa Esperemos que pase No sé Espero que pase Che Escuchá Seba Se complica Porque toca abajo Va a tener que encarar La medio rápido Espartanos Pero bueno Ahí la logré Que pasa Se bubeaba un poco Con el palo Pero bueno A ver por qué Gancha la sembradora Y si no No pasaría En ningún lado Así que bueno Ay este carre Como está molestando Ahí boludo La voy a dejar acá Y ahora Y ahora voy a buscar la camioneta Así que bueno Así que bueno Vamos a empezar a sembrar Este lote Cuando estemos Por la mitad O cuando pinte Grabar unas escenas Grabo Porque bueno Como saben Si no eso va a ser muy largo Porque el lote encima Es más grande que el otro Así que bueno Nos vemos gente Bueno gente Estuvimos hablando con el Seba Y no vamos a A estar sembrando este campo Ya que Primero queremos pasarle el disco Y eso Para que rinda más Y bueno No tenemos un viaje al pedo Porque estamos acá nomás De la estancia Así que Primero vamos a pasarle el disco Eso ya para el próximo capítulo Este capítulo quedó medio corto Pero bueno Así que nos vemos En el siguiente capítulo Chau chau